Hola que tal amigos y amigas de este canal Estamos aquí con un nuevo juegazo que este tiene por nombre Among Us Es una aplicación sencilla en donde nos vamos a situar en una nave espacial En un grupo de 4 a 10 personas, 10 como máximo por partida En donde dicho grupo nos vamos a encontrar a un impostor El cual vamos a tener que desmascarar Mientras jugamos se van realizando algunas tareas de mantenimiento en dicha nave Aunque dicho impostor seguramente va a tratar de sabotear la nave Y matar a los tripulantes de la misma Además juega con ventaja porque se puede mover por zonas de la nave que nadie conoce o puede ver Estos asesinos siempre tienen lugar fuera de vista de todos Aunque el impostor tiene que ser cuidadoso para que nadie lo descubra Nuestra tarea como siempre es encontrar a este impostor Y cada vez que se encuentre un cadáver se reporta el mismo Y se abre una discusión y votación para determinar quien es el impostor El que más votos tenga es expulsado de la nave Y si es el impostor entonces hemos ganado Si nos equivocamos vamos a tener una chance más Y si volvemos a errar pues vamos a perder Este juego te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video Si te gustó este contenido de este video pues dale un super poderoso Un buen like Suscríbete al canal Hagamos más grande esta comunidad Espero que tengas un excelente día Tarde o noche según sea el caso Y nos estamos viendo en un próximo video Chao Hay que ver Gracias.